Antes, Jeff Atinella, portero, ¿qué haces? Roba Carlos Vela y luego el bombardero de Finacida. Izquierda, gol, gol. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, hombre? ¿Qué estás haciendo, hombre? Nominado al no, top ten, uno por cero, graba Los Ángeles y sigue Vela anotando jornada tras jornada. Vela, Vela, don. Sí, sí. Diego Rossi, anticipa, le pega de derecha. Dos a cero, estaba ganando Los Ángeles. Al cuarenta y seis, Brian Fernández va a sacar el centro. Tyler Miller, Cristian Paredes, contra, rebate. Y llegaba el descuento, dos a uno. Al cincuenta y cuatro, Jordan Hardy. Latif Blessing, sin problema, sin marca, conecta de aire, de volea y tres a uno. Andy Polo, Brian Fernández. Jala el esférico, bonita la anotación. Sí, nominado al top ten, el exjugador del Necaxa consigue esta muy buena anotación. Así que tres a dos, marcador final, victoria de Los Ángeles y otro gol de Carlos Vela.